¡Suscríbete! 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 debe entender que no se trata simplemente de un concepto, de algo que se maneje de la institucionalidad, sino que todos, hombres y mujeres, debemos apropiarnos precisamente de esto, de cómo debemos generar esa seguridad en nuestras mujeres y sobre todo, cómo debemos generar espacios respetuosos donde estemos en cada uno de los lugares, mujeres y niñas. Pero también vamos a tener la guachafita que a usted no le falta señalar. Esa parte negra. No, pero él sabe que yo lo quiero. Sí, sí, sí. Él sabe que yo lo quiero mucho y que me alegra... Ah, es que no fue tan mexicano. ¿Fue como mexicano? Como novela mexicana. Pues él sabe que lo quiero muchísimo y que me alegra mucho tenerlo hoy acá porque además será el encargado de contar la buena nueva que tendremos el sábado con ustedes nuestros televidentes. No digas nombre. Pero mira, digamos que lo ponche... Vea, ponchelo, pero por allá un pedacitico. Un pedacitico no lo muestren completo. No, porque donde le muestren la calvita, ahí ya saben quién es. No, un pedacito. Pero como es un pedacito. Tavo, ponchale un dedo. Un pedacito. A ver, ahí lo van a ver. Ah, pero bien, no. Es que el pedacito ya... Mirale esa sonrisa ahí, qué encanto de hombre. No, lo lo he hecho. No, es que qué belleza. Hernán Darío Usquiano viene a contarnos muy buenas noticias que tendremos este fin de semana de relanzamientos, de amor y amistad y todo con ustedes, los mejores televidentes del mundo. Así que muy atentos porque él ahorita vendrá a contarnos muchas de esas historias, como siempre él trae. Así que muy pendientes del señor Hernán Darío Usquiano porque viene con buenas nuevas en la tarde de hoy. Bueno, entonces, recordemos rápidamente, porque ya va a entrar nuestra primera invitada, 268-6033, para que nos llamen a hablar de los diferentes temas que les acabamos de plantear o las redes sociales del canal. Facebook, canal Telemedellín, Instagram, arroba Telemedellín. Y las nuestras, por si nos quieren preguntar por ahí, utilizando la etiqueta, quédate en casa con TM. Con TM, sí, señor. Y las mías son arroba Yul Ospina en ambas redes sociales y las suyas que está estrenando. Me encanta. Andrés F. Renjifo en todas. Pero si está en Instagram, le pone un guioncito abajo. Señora, entonces presente a la invitada por acá abajo. Bueno, empezamos de una vez. De verdad queremos que ustedes participen con este tema para que estén muy enterados y muy enteradas, por supuesto, para que de verdad cuando les ocurra, sepan dónde deben acudir y también para que sepamos que se están haciendo cosas muy importantes desde la Secretaría de la Mujer por mejorar estos espacios públicos. Pues vamos de una vez con nuestra primera invitada. Por supuesto. Claudia Elena Restrepo es la subsecretaria de Transversabilidad, justamente de esta secretaría, para que podamos desarrollar este tema. Así que, Claudia, bienvenida. Bien pueda, claro que sí. Estamos muy felices por dos cosas, Claudia, subsecretaria. La primera porque están aquí, porque nos van a contar esta buena nueva y le voy a decir honestamente, porque no me tocó decir esa palabra tan difícil a mi sino a Juliana. Esto es muy difícil. Pero yo me dice que todo fue parte de un plan. Yo dije, ¿por qué me dejaste la presentación? Claro, era para decirlo de transversabilidad. Todo se supo. Subsecretaria, pues muchas gracias por acompañarnos. En esta tarde de jueves vamos a conversar un rato con nuestros televidentes y obviamente con usted para que nos pueda contar acerca más de este tema. Ahorita lo contábamos, espacios públicos muy seguros para las mujeres y las niñas. ¿En qué consiste esta iniciativa, subsecretaria? Esta es una iniciativa que nace hace varios años. Desde el año 2008, Medellín empieza a hablar de que Medellín sea una ciudad segura para las mujeres y unas mujeres seguras para la ciudad. Ya en el año 2015, Medellín se une a una red global con ONU Mujeres para esa red que se llama Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas. Entonces, a partir del 2015 empieza todo un trabajo. Se inicia haciendo, por ejemplo, un diagnóstico en algunas comunas. Y ese diagnóstico empieza a preguntar a las mujeres que habitan, empiezan en la Comuna 3 en Manrique, a preguntar cómo perciben el espacio público, si están tranquilas, si salen con confianza. Y lo que encuentran es que no. Entonces, lo que podemos detectar allí es que el espacio público no se disfruta de la misma manera por parte de los hombres y por parte de las mujeres, porque hay algunos temas de acoso, hay algunos temas de agresiones que hacen que tengamos miedo de disfrutar del espacio público, de la calle, de un parque, de caminar. Entonces, empezamos a trabajar en ese sentido para transformar un poco ese patrón cultural que hay ahí en la comunidad. Y entonces se hace un trabajo con las organizaciones comunitarias que hay en las comunidades, haciendo también como unas redes interinstitucionales que permitan empezar a hacer estas transformaciones. En algunos momentos, inclusive, en las Comuna 1 y 2, este proceso se ha dado porque la gente lo ha pedido en los procesos de presupuesto participativo. O sea, miren qué importante, cómo al iniciar un proceso de estos, ya la misma comunidad empieza a percibir que las mujeres debemos tener acceso a ese derecho de disfrutar del espacio público, disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones. Elena, ¿qué tal si ahorita desarrollamos más el tema? Sobre todo, me parece muy interesante que podamos hablar de las redes, cómo se accede a ellas, la información, de pronto si es por comunas. Todo esto que nos lo cuente específicamente, pero le vamos a pedir el favor, nos va a ayudar a hacer bullita, porque nos está llamando Iván Hoyos desde Cali, ¿cómo le parece? Iván, bienvenido a Quédate en Casa. Bienvenido. Búntele, Medellín. Iván, qué rica esta llamadita desde Cali, ¿cómo estamos por allá? Pues muy bien, muy bien. Iván, te estamos escuchando. Muy bien, viendo este... Te escuchamos perfectamente. Buenas tardes a todos, qué programa tan excelente aquí, la colonia de Marinilla, de Granada, de todos los antioqueños aquí en el centro de Cali. Ah, María. Un espectacular programa y esa niña tan hermosa viendo ese planchazo que nos tira a veces, el fin de semana que nos da ese programa tan excelente de la música del 60. Pues Iván, pues déjeme decirle que ese programa de plancha hace parte de la franja musical de nuestro canal, que usted puede disfrutar empezando con Tony Son, Viejo Teca y luego Noces de Plancha. Pero ahorita lo voy a contar más para que se antoje y se quede conectado con nuestra señal, ¿le parece? Pero, pero buena, ahora el chábado no va a haber un programa especial, he escuchado que va a haber un programa especial también. Sí, señor, tiene que estar muy pendiente porque le vamos a contar y así usted también se agenda para el sábado para que pasemos a amor y amistad juntos, ¿listo? Listo, amor, listo. Iván, y antes de que se... Oiga, y antes de que se despida. Sí, morgullosos de ser antioqueño. Tan bello, sí, señor. Un abrazo hasta Cali, don Iván. De Granada, Antioquia, ¿no? Venga, no, pero a quien nos... Ándale el saludito. A quien tiene por allí Granada, Antioquia. Hasta Marinilla, y Marinilla también. En Marinilla, el santuario, en Rionegro, todo ese, pero somos... Y no vas a saludar a nadie de allá. ...de Granada. Aprovecha, pues, para que saludes, que de allá nos ven mucho. A todos, ¿no? Aquí hay una gallada muy grande de antioqueños, de Granada, de Marinilla. Perfecto, Iván. Iván, mira, nos vas a recibir picos, abrazos y malbuya por esta llamada. ¡Abracios! Y obviamente de Granada, de Marinilla y todos estos municipios, obviamente, que están representados por Iván. Ahora sí, ¿qué tal si continuamos? Entonces, ya después de eso, hay que aprovechar estas llamaditas, Claudia, porque precisamente esto hace que estos mensajes lleguen no solamente a Medellín, el área metropolitana, sino a todos los rincones del país. Entonces, ¿qué tal si retomamos este asunto de las redes que hay en las diferentes comunas de Medellín, precisamente dentro del contexto para que retomemos con esos espacios públicos seguros para mujeres y niñas? Entonces, en el diagnóstico hablábamos que dependiendo de las comunas, pues, se daban algunas particularidades. Pero independiente de las diferencias, que cuando hablamos de particularidades es que se dan situaciones diferentes, también hay cosas que son comunes y por eso se requieren las redes de apoyo. Claro. Muy importante lo que tú dices, porque ese diagnóstico, en este momento la Secretaría de las Mujeres tiene esta propuesta en la comuna 1, 2, 3, la 8, la 10 y Alta Vista. Y con cada una de ellas se ha hecho un diagnóstico, se tiene una línea de base. Lo que tú dices es cierto, o sea, cada comuna tiene unas características, porque cada comuna tiene un mapa que es diferente, pero es verdad que hay algunos puntos comunes. Hay un asunto, por ejemplo, de espacios que tengan poca iluminación, por ejemplo, o donde hay obras de construcción. Es un sitio donde normalmente las mujeres, no sé si tú podrías también confirmarlo, preferimos pasar a la otra acera o dar la vuelta, así sea muy larga, pero no queremos pasar por ciertos sectores donde hay talleres de mecánica, donde hay obras en construcción, donde hay sitios con poca iluminación, porque nos sentimos inseguras. Entonces, también hay un trabajo con el tema, por ejemplo, de infraestructura, con el tema de movilidad. Entonces, esto lo que permite es un trabajo articulado, interinstitucional, donde, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, con este programa nuestro, con la Secretaría, nos ha solicitado, por ejemplo, para hacer próximamente una capacitación a 500 taxistas. Recuerdan que hace poco tuvimos un evento muy desafortunado con un taxista en la ciudad, entonces, vamos a hacer una formación con 500 taxistas, porque no es solo los espacios, también es, por ejemplo, el transporte público. Entonces, también trabajamos con el metro, hacemos campañas también de formación a los facilitadores del metro, con los programas del metro y en el transporte público también. Hacemos actividades en el transporte público, en los buses, en los colectivos, donde queremos generar, primero, que nos demos cuenta de que eso sucede, porque a veces naturalizamos mucho y a veces dicen, pero estas mujeres son muy sismáticas, pero eso que tienen. Entonces, la idea es, lo primero es, lo primero es, lo primero es verlo, lo segundo es transformarlo y luego hacer gestión. Entonces, en esa gestión es donde buscamos socios, que son organizaciones de cada una de estas comunas, que cada una tiene también su propio equipo de organizaciones y ahí armamos lo que llamamos unos socios implementadores para hacer acciones conjuntas con las mismas organizaciones de esa misma comunidad. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a ver justamente de eso, de lo que nos habla la subsecretaria, de esos espacios de comunidad, justamente para que, subsecretaria, cuando volvamos a ver estas imágenes, pues también invitemos a las mujeres... Las fue comentando incluso. Sí, claro, para que invitemos a las mujeres a que ellas se apropien del espacio público, porque seguramente muchas veces dejan de hacerlo. Aquí con estas actividades, donde vemos imágenes de mujeres adultas y niñas, actividades que las invitan también a apropiarse y a que salgan su secretaria. Estas actividades, justamente, que ustedes plantean para vincularlas. Claro, esas son precisamente actividades que permitieron hacer ese mapeo y que permitieron identificar esos puntos que las mujeres percibían como peligrosos para empezar a trabajar en la solución a estas problemáticas desde donde hubiera que hacerlo. Por ejemplo, lo que yo les decía, es decir, si es un tema de poca iluminación, entonces lo trabajamos con infraestructura. Si es un tema... Ah, es integral. Claro, claro. O sea, no solo un trabajo social, sino si hay infraestructura... Perdón que le interrumpa, pero es que nos ayude a entender eso. Mire que aquí, me voy a caer la cuenta, entonces, infraestructura si es, por ejemplo, algo de iluminación. Y entonces aquí habría otras entidades, como por decir algo, Secretaría de Seguridad, de Espacio Público, dependiendo de... Sí, la movilidad también se vinculó con los desigualditos de la Secretaría. Movilidad, por ejemplo, movilidad, cuando entonces el tema identificado tiene que ver más con el transporte, con el transporte público, por ejemplo, entonces movilidad. Como les decía, por ejemplo, el tema del metro. El metro ha sido un aliado muy importante y ahí digamos que se extienden nuestras fronteras, porque el metro está en toda el área metropolitana. Entonces no es solo Medellín, sino que también se extienden las fronteras y trabajamos formando policía metro. También recordemos que hace poco hay algunos asuntos que vimos que es necesario trabajar al interior del metro. La disposición de la gente del metro ha sido toda. Ha sido interesante porque con estos aliados que tenemos, en muchos casos nos dicen enséñennos, no tenemos la comprensión del tema, no tenemos como toda la mirada. Entonces ahí es donde es importante la juntanza, que es una palabra que nos está gustando mucho últimamente. Juntanza. 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 Porque eso permite realmente que desarrollemos como el poder de cada uno de los que se junta para lograr estos objetivos. Entonces eso que veíamos, esos talleres y esos ejercicios nos permitieron hacer el mapeo. Las niñas que perciben, las adolescentes que perciben, las mujeres mayores que perciben en estas comunas. Ojalá pudiéramos tenerlo para toda la ciudad, pero digamos que vamos gradualmente en el ejercicio. Bueno, le voy a hacer otra invitación para que veamos unas imágenes precisamente de ese diagnóstico, este proceso que está desarrollando la Secretaría de las Mujeres. Entonces vamos a verlas para que entendamos un poquito más en qué consiste este proyecto de los espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas. Espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas es un proyecto de la Alcaldía de Medellín para prevenir la violencia sexual y el acoso callejero. Desde el año 2015, en alianza con ONU Mujeres, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, ha venido implementando distintas intervenciones que posibiliten la transformación de imaginarios culturales para la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Precisamente, Territorios Seguros, ahora Espacios Públicos Seguros, es un proyecto que parte de analizar la percepción de seguridad de las mujeres en lo que respecta a violencia sexual y acoso sexual. Desde la construcción de las líneas bases en los años 2016 y 2019, año en el que se implementó el proyecto en las comunas 2, 3, 8, 10 y el corregimiento de Alta Vista, se recolectaron insumos, testimonios, relatos, elementos que posibilitarán su implementación este 2020 y de aquí en adelante, todo buscando garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y el disfrute pleno del derecho a la ciudad. Este año, 2020, el proyecto tendrá un costo estimado de 525 millones de pesos, lo que permitirá hacer campañas de sensibilización, capacitaciones a instituciones, capacitaciones a mujeres, niñas y hombres de estos territorios, además de eso, campañas de comunicación. Todo lo que esperamos fortalezca la garantía de la seguridad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en este espacio público. Medellín Futuro, logo Alcaldía de Medellín. Ahí teníamos a nuestra secretaria de las mujeres con este mensaje contundente de eso también que se identificó y obviamente en lo que se está trabajando. Subsecretaria muy importante y ahorita lo decíamos cuando veíamos las imágenes de estos talleres donde ustedes identificaron eso importante que había que identificar, invitar a las mujeres a que no se pueden perder del disfrute del espacio público, como lo comentábamos justamente por eso que pueda pasar. ¿Qué le podemos decir a ellas, cómo apropiarse de esos espacios y obviamente hacerlo con muchísima tranquilidad? Pues ahí hay un tema importante de primero ellas poder tener la confianza, pero la confianza tampoco se tiene si el contexto no te lo permite. Entonces aquí hay un trabajo que va más allá de lo individual a lo colectivo y donde la interinstitucionalidad se tiene que mover en torno a eso. Como yo les decía ahora, en presupuesto participativo dos comunas finalmente lo priorizaron en sus comunas y se logró iniciar este proceso. Una alternativa puede ser esa, es decir, que las personas a través del presupuesto participativo empiecen a incluir esto como una prioridad. Lo que decía ahora Andrés que caída en cuenta es muy importante porque a veces no caemos en cuenta y naturalizamos que es que no podemos ir al parque y se nos vuelve natural y la cancha de fútbol entonces nunca es un espacio que las mujeres puedan disfrutar porque siempre... Entonces ahí es donde nos damos cuenta que finalmente ese asunto no es equitativo, es decir, finalmente hay un montón de derecho a ese acceso al que nosotras no estamos accediendo. Entonces es como desnaturalicemos eso, ¿por qué no puedes ir al parque? ¿por qué no puedes ocupar ese espacio, disfrutarlo? Entonces ahí también pues pienso y necesitamos que no solo nos movamos las mujeres sino que los hombres también, como Andrés en este momento diga, caigo en cuenta, me doy cuenta de que eso sucede y yo voy a hacer acciones. No solo la institucionalidad se tiene que mover sino que también la ciudadanía lo puede hacer. Entonces hablemos de ese aspecto, entonces en este momento cuando ya estamos cayendo en la cuenta precisamente es que cuando nos decían ahorita es que hay que hacer el disfrute pleno cuando hablan de pleno, ¿cómo que disfrute pleno? Claro, ahí le decía precisamente a estas dos mujeres que están aquí conmigo, nunca había caído en la cuenta, disfrute pleno quiere decir a veces no pasan por una cancha porque les están diciendo cosas que no se deben, no salen de noche por ciertos lugares, no hay disfrute pleno. O sea, todo es con una restricción, con un temor como no debe ser. Entonces ya nos queda la claridad, desde la institucionalidad se está haciendo, hombres y mujeres debemos tener conciencia de eso, las mujeres para velar porque eso se cumpla, los hombres para hacer también que propiciemos, ¿cierto? Pero entonces como sociedad, ¿qué cambios tenemos que hacer para que las nuevas generaciones sean conscientes desde muy pequeñitos? ¿Cuáles son esos mensajes y esa formación que le debemos dar a esas nuevas generaciones que vienen detrás? Andrés, estás tocando un punto que es el punto más crucial, porque todo esto de lo que estamos hablando implica una transformación cultural y eso nos afecta a todos y a todas y tenemos que movilizarnos desde la escuela, desde la familia, empezar a darnos cuenta de este tipo de cosas al interior de la familia, donde hay niños y niñas. Entonces siempre es el niño vaya y cuide a la niña, o sea, eso lo hemos vivido toda la vida, el niño vaya y cuide a la niña. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es decir, si el niño y la niña deberían tener la misma posibilidad y cuidarse mutuamente, pero no es que el niño cuide a la niña. Es decir, ¿y por qué? ¿Por qué la niña está en riesgo? ¿Cuál es el riesgo de la niña? Empecémonos a hacer ese tipo de preguntas para hacer las transformaciones y la transformación cultural no pasa porque lo tenga que hacer la Secretaría de Cultura de la Alcaldía, no. Pasa porque cada persona y desde la familia, la escuela, el barrio, la iglesia, empecemos a darnos cuenta de esto, empecemos a hablar de esto, ahí hay un tema importante, hablemos de esto, hagámonos preguntas, no dejemos que eso suceda de esta manera naturalizada, es decir, es que eso es así y así es y así va a seguir siendo. Y eso es lo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser diferente? Empecemos a hacer preguntas y hacer las transformaciones que correspondan en cada uno de esos ámbitos. La institucionalidad está aquí, hacemos un esfuerzo grande, hemos avanzado como sociedad, hemos avanzado, eso es innegable, nos falta muchísimo camino, nos falta mucho trecho, pero necesitamos que caigan en cuenta, así como lo has hecho tú Andrés y como lo estamos viendo acá, de decir, venga, así no debería ser y empecemos nosotros también a cambiar y hacer preguntas. Pues empecemos a hacer Andrés, empecemos a hacer, que quede muy claro el mensaje que viene hoy desde la Secretaría de las Mujeres, para que como mujeres y como niñas nos podamos apropiar del espacio público, pues se ganó su bullita. Se ganó su bullita, aquí cuando se cae la bullita, es todo el cariño, precisamente, se ganó su bullita, su cariño, el abrazo. Ahí está, ya que podemos, y vea, y además, lo voy a decir, voy a hacer el esfuerzo. No, pero sin mirar, sin mirar. No, 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 me estás pidiendo mucho, como que lo pueda leer, lo voy a rezar. Entonces, subsecretaria de transversalización, lo pude decir, Secretaría de las Mujeres, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y repita, por favor, aquí hay que divulgar todos los procesos bonitos que se están dando en la ciudad de Medellín. Gracias, no solamente a la institucionalidad, sino a la corresponsabilidad, por la ciudadanía. Eso es fundamental. Gracias y bienvenida. Subse, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con este buen tema, nos vamos a ir a la primera pausa, mensajes institucionales. Ustedes no se muevan, porque todavía hay muchos invitados y mucho de la tarde para que disfrutemos aquí en Quédate en Casa con T. Gracias. Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín. Eso, así me gusta, con motivación, que se note que ya es jueves, que casi estamos cerrando semana y que a ustedes que apenas llegan a la pantalla de Telemedellín, pues nuevamente les damos la bienvenida. Oiga, les están riniendo la quincena a los muchachos. Muy bien, me gusta. El martes porque era quincena, ayer porque era ayer, hoy porque ya casi es viernes, mañana porque, oiga, pero es que están muy sobreactuados, pero los prefiero así, sobreactuados a nuestros muchachos de producción aquí, todos animaditos. Qué rico escuchar esa bullita, esa bullita es para ustedes y por ustedes en Quédate en Casa con Telemedellín. Gracias nuevamente por recibirnos en sus hogares y les damos la bienvenida a quienes apenas están llegando a la audiencia de este programa, recordándoles que tienen medios de interacción. Ahorita nos llamaba Don Iván Hoyos desde Cali saludando a Marinilla y a Granada. Y a Granada, Antioquia, sí señora, y a toda la colonia de Granada, Antioquia. Pero también entonces tenemos otras redes para que, otros medios para que nos puedan, usted ya me, ¿cómo es que me señala? Eso. Los medios para que nos puedan, se puedan contactar con nosotros las redes sociales del canal en Facebook, canal Telemedellín, en Instagram, arroba Telemedellín y nuestras redes sociales usando la etiqueta numeral Quédate en Casa con TM. Sí señor, ahí tenemos también nuestras redes, arroba Yula Ospina, para que también nos escriban por ahí, inquietudes, lo que quieran saber, pues con los temas que estamos desarrollando. Bienvenidos por ahí, las suyas, las renovadas redes de Andrés Felipe Rengifo. Ah, eso está más fácil, en cualquier, en Twitter, en Instagram o en Facebook, Andrés F. Rengifo. Solo que en Instagram le pone el guioncito bajo y listo, y por ahí también nos pueden escribir. Pero entonces, ¿qué tal si hacemos un poquito de contexto? Hoy estamos hablando de esa generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas. Y también nuestra invitada nos mencionaba precisamente que esta iniciativa partió de ONU Mujeres entre los años 2015 y 2016. Nosotros haciendo la búsqueda precisamente en redes sociales, en la web, encontramos, vamos a ver un link precisamente para que veamos cómo empezó esta iniciativa. Parte de uno de esos artículos que encontramos de ONU Mujeres. Vamos a verla aquí para que le damos un pedacito. Precisamente este pertenece al año 2019. Ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas. Entonces nosotros les recomendamos que se remitan. También si quieren encontrar mayor información, porque no solamente nos remitimos a la institucionalidad en la ciudad de Medellín, con ONU Mujeres, vemos precisamente cómo ha sido el diagnóstico, no solamente en nuestra ciudad ni en el país, sino alrededor del mundo. Este artículo menciona precisamente algunos de esos estudios que se han realizado desde, por ejemplo, en 2017 del Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciencias Forenses. Este fue entre 2015 y 2017. Y hablaba de porcentajes, incluso 30% de aumento precisamente de las violencias hacia las mujeres en los espacios públicos. Entonces, cuando tenemos estos puntos de referencia, podemos de pronto entender un poquito más la necesidad de hacernos conscientes de por qué nosotros tenemos que cambiar de actitud y no normalizar estas conductas que se dan en las calles de la ciudad. También muy interesante que mencionaba que todos los países en el mundo que participan no era solamente un tema de países subdesarrollados, sino también de temas que ya son de países que ya son desarrollados. Y contaba cómo cinco ciudades de nuestro país pertenecían. Y pues, por supuesto, Medellín fue la primera en dar ese paso de meterse en ONU Mujeres, de inscribirse a este buen programa para que nuestra ciudad pueda ser pionera en ese tema de espacios seguros para mujeres y niñas. Bueno, Iván Bersa... ¿No tenemos más? Sí, señora, y usted está muy animada, además, porque tenemos un momento muy especial en nuestro programa. Hay palabras que en televisión no nos dejan decir, pero que hoy las podemos decir tranquilamente, estamos tan felices. Y no nos van a regañar. Entonces, claro, como yo ya dije mi rosario en alguna oportunidad que me cogieron por ahí desprevenido, cuando usted me hizo electrocutar con el Mago Talala, usted hoy va a presentar a nuestra invitada, así, con toda la fuerza de esa palabra que nos gusta. Pero, por supuesto, hoy no nos van a regañar. Ese es el nombre, precisamente, de la organización. Hay que mencionarla con todo el orgullo, por favor, dama. La presentamos con todo el orgullo, además, porque debe ser una palabra con la que no nos van a regañar, pues sí, justamente, del trabajo que vienen haciendo para empoderar a las mujeres. Así que vamos a recibir a Melissa Toro. Ella es la directora de la corporación Putamente Poderosas. ¡Ey, ay, qué, Meli! ¡Melisa, no era muy bueno! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bienvenida, quédate en casa con T.M. Hola, gracias. Se sienta como un fresquito, ¿no? Decir putamente, es cierto. Y sobre todo en público. No, y además, porque uno siempre ve esas... Que no suene el pitico, eso es una maravilla. Pero es que te voy a decir una cosa, además, siempre suena como una palabra que no se puede decir, pero suena tan sabroso, como de verdad, me estoy empoderando, como algo que me da muchísima fuerza. Les voy a contar que es putamente, putamente significa muy, mucho, bastante y algo expansivo. Mucho con demasiado. ¿Cómo no va a ser bueno decirlo y mencionarlo? Bueno, Melisa, y vamos a hablar precisamente, si estamos con un mensaje tan fuerte, tan poderoso, hay que saber precisamente de qué depende que sea tan contundente esa organización. ¿Cuál es la labor que están ejerciendo ustedes precisamente en relación con las violencias hacia las mujeres y sobre todo en los espacios públicos que estamos trabajando hoy? Claro que sí, putamente, a lo que nos dedicamos putamente es a resignificar la palabra puta y a visibilizar la problemática que hay alrededor del trabajo sexual. Nosotros somos los que proponemos esta conversación que siempre está abajo del tapete y lo que no queremos nombrar y no queremos mencionar. Hablamos de trabajo sexual y defendemos los derechos humanos y fundamentales de las trabajadoras sexuales. Nosotros buscamos que las trabajadoras sexuales se organicen para que puedan pelear por lo que les corresponde y puedan ejercer su labor dignamente, ¿cierto? Eso es lo que hace putamente. Y ya hablando, pues, como de este programa tan maravilloso con niñas y mujeres para espacios seguros, hablo como desde Ciudadana y desde directora de Putamente, es que las niñas y las mujeres estamos expuestas diariamente a las violencias sexuales. Con el simple hecho de ser mujer, estás en una exposición constante. Entonces, lo que nosotras, pues, como que, lo que pasa con esto es que no solamente estamos expuestas al acoso callejero, sino también a la agresión y a las violencias sexuales, incluyendo la violación. Sobre todo en la Comuna 10, que es el sector que nosotros manejamos, en la Candelaria. En el centro. Claro, en el centro. Rejubiquemos a todos los televidentes que de pronto... Entonces, ¿sabes que por comunas a veces uno se pierde? Estamos hablando de la Candelaria. Allá confluyen más estas violencias contra las mujeres, precisamente por la ubicación. Sí, sí, sí. En la Candelaria es el territorio donde inciden más víctimas que han sufrido acoso o agresiones sexuales. Melisa, muy importante eso que usted mencionaba ahorita al principio, porque como mujeres, todo el tiempo sentir ese acoso, lo llevamos al extremo cuando hablamos de violaciones, pero el hecho de salir y recibir un piropo maldicho, una mirada grotesca, tantas cosas en las que nos sentimos vulnerables. Y hablamos ahorita del trabajo que quisiera empezar por eso, de esos espacios seguros, y es el de las trabajadoras sexuales, porque siempre creemos que es un trabajo tan fácil, siempre estamos juzgando, siempre estamos hablando de ellas, y debe ser un tema realmente muy difícil para ellas y para sus familias. ¿Cómo trabajar y cómo hacer conciencia en las personas de dejar de ver mal visto el trabajo y más bien ubicarnos por darles a ellas unas condiciones para que puedan vivir mejor? Claro, yo creo que las trabajadoras sexuales son de las mujeres que tienen más vulnerados sus derechos, ¿cierto? Y que simplemente hay un juzgar y un juzgar porque es una puta y porque son las de la vida fácil, no para nada, no son las de la vida fácil, son las de la vida difícil, las de la vida dura. Por eso decimos puta con fe poderosa, porque en realidad son mujeres muy poderosas y mujeres que están hechas de muchísimas cosas, solo que por los contextos y lo que la vida les ha traído, no han tenido muchas de ellas otras opciones, ¿cierto?, para hacer, pero otras ejercen orgullosamente y dicen que abrir las piernas es un talento, cosa que yo también creo y considero muy cierto, y considero muy cierto, pero sí, o sea, para ellas son los espacios muchísimo más inseguros, donde ellas diariamente están expuestas al acoso callejero y a la vulneración. Incluso, incluso, es donde más están exponiendo sus vidas, eso es clarísimo. Y sabes una cosa, imagínense que los feminicidios más altos se dan en el centro, por eso mismo la mataron por puta y no pasa nada. Entonces es una cosa tremenda, pero... Se naturaliza el homicidio en las mujeres trabajadoras sexuales por ser putas, pero creo que una manera y una forma de empezar a resignificar y darle vuelta a esto es hablarlo, mencionarlo y estar aquí en este programa sintiéndose como en casa. ¿Y qué tal si aprovechamos para que sean los televidentes 2, 68, 60, 33? Porque necesitamos que ustedes también pregunten, no les dé pena, no les dé susto, aquí precisamente con estas invitadas es que podemos aprovechar para hablar de todos estos temas que muchas veces en la casa no somos capaces o no tenemos con quién 2, 68 o 63. Andrés, porque esta semana hemos dicho que debemos de ver todo tan extremo, que llamemos las cosas por su nombre, que preguntemos y que volvamos los temas, temas de conversación de la manera más natural. ¿Cómo hacer eso, Melisa? ¿Cómo lograr llamar por el nombre a una trabajadora sexual con respeto, que cada persona pueda ejercer su trabajo, en este caso las mujeres, pero también que invitemos a esas que lo ven de manera negativa o de mala manera, pues para que creemos conciencia y cambiemos ese chip de... Y tolerancia, diríamos. Demasiado, tolerancia y de verdad de respetar la vida de los demás. Sí, yo creo que en primer lugar es darnos cuenta que son mujeres comunes y silvestres que pueden ser nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas y que tenemos que tener una mirada horizontal y una conversación horizontal siempre con ellas. Y nada, siempre una formación, creo que la formación a las fuerzas públicas, al espacio público, a los ciudadanos, o sea, como toda esa formación es necesaria, pero también la voluntad y tener la conciencia de empezar a hacerlo. Es muy importante. Bueno, damas, ¿qué tal? Yo quiero insistir con esa importancia precisamente del concepto de corresponsabilidad. Lo decía ahorita nuestra invitada, Claudia Elena Restrepo, y lo voy a decir, ya lo aprendí, la subsecretaria de transversalización, pero lo dije, transversalización. Y hablando de corresponsabilidad, pongámoslo como ejemplo. Nos decía, no solamente se trata desde la institucionalidad, sino desde la misma comunidad y estas organizaciones como la de ustedes. Entonces, en un ejemplo, ¿ustedes cómo se relacionan con la administración municipal, con la Secretaría de las Mujeres, para tener logros y para visibilizar problemáticas? Porque muchas veces nos quedamos solamente planteando la problemática, pero no seguimos trabajando. Claro. En cambio, aquí... Entendemos que tiene que haber una conexión y que tiene que haber una conversación constante porque juntos es que podemos. Yo siempre he dicho que juntos somos más poderosos, ¿cierto? Y nosotros digamos que tenemos el contacto y tenemos, digamos, el amor y el respeto y digamos también como la confianza de las trabajadoras sexuales, pero pues la administración tiene el músculo y tiene el personal. Entonces, es muy importante generar esas alianzas para trabajar en conjunto. Una pregunta importante que yo quiero hacer y es, ya hemos hablado de lo que piensa el resto del mundo, pero ¿qué piensan ellas? ¿Cómo se sienten, Meli, cuando de pronto tienes la posibilidad de sentarte con una de ellas, de hablar acerca de lo que siente, de lo que quiere, las proyecciones que tienen en la vida? ¿Ellas qué te dicen? ¿Cómo las sentís? Mira, yo te puedo decir lo que siempre digo y es como que todas las personas somos universos y al ser universos somos diferentes. Entonces, todas tienen un mundo completamente diferente. Cada una ha tenido una vivencia y una experiencia. Muchas están en contexto de prostitución, otras en explotación, otras son trabajadoras sexuales porque voluntariamente han elegido vivir de su cuerpo, ¿cierto? Han elegido vivir libremente su sexualidad. Entonces, cada una tiene un testimonio y algo, pero sí creo que hay una particularidad y todas inciden en algo y es que son lo más bajo de la sociedad. O sea, la sociedad no las mira a los ojos y no se han preocupado por ellas y no han pensado qué pasa con las trabajadoras sexuales. Y yo creo que el trabajo y la labor de puta mente es eso, es nombrarlo, mostrarlo, mencionarlo y hablarlo. Y creo que es lo que está pasando y ya la gente se está preguntando qué ha pasado con una puta en medio de una pandemia. ¿Qué hace una puta cuando su cuerpo es su instrumento para trabajar y para conseguir el diario? Entonces, creo que eso ha sido lo poderoso de todo esto. Bueno, ¿y qué tal si narramos precisamente qué ha pasado? Porque los televidentes todos lo vemos desde lejos. Y obviamente, si todos nos encerramos, sabemos qué pasó en cada uno de los hogares. Pero qué ha pasado con estas mujeres, cómo han sobrellevado esta situación y sobre todo cómo se han, como dirían las mamás, si utilizamos el expreso, ¿se han bandeado? ¿Cómo han sobrevivido durante estos meses? Bueno, yo te digo que para mí personalmente la cuarentena y también viéndolo desde la organización, desde Putamente Poderosas, lo que muestra es una radiografía completa de que las trabajadoras sexuales han sido vulneradas y hay un abandono completo, pues como por parte del Estado hacia ellas. Y eso es como lo que nos ha mostrado y ha sido el resultado de esta cuarentena y de esta pandemia. Pero creo que también se ha visto la solidaridad y sororidad del pueblo y de la ciudad. Desde Putamente hicimos una campaña para recoger fondos y recoger alimentos no perecederos para llevar los meses de las trabajadoras sexuales, en la cual recogimos 350 millones y fueron repartidos semana tras semana para ellas en auxilios de vivienda y auxilios de transporte. Entonces creo que también es muy lindo ver la solidaridad del pueblo y entender que el pueblo hace al pueblo. Pues justamente entonces, Meli, hagamos esa invitación a las personas que nos ven a esta hora y que justamente quieren unirse a Putamente Poderosas para que sigamos con esas buenas iniciativas de ayudar a otras mujeres. Claro que sí, que nos busquen en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram como Putamente Poderosas o nos escriban a nuestro email colectivo putamentepoderosas.com Ahí les brindamos todo tipo de información y se pueden sumar para ser personas Putamente Poderosas y Aliadas. Gracias. Bueno y precisamente nos hacen la invitación, Meli, antes de que le hagamos la bullita porque también se la ganó, para que veamos uno de esos mensajes que tenemos en las redes sociales aquí está en las redes de ONU Mujeres para entender las diferentes posturas en el feminismo se necesita empatía, argumentos racionales y menos juicios. Sobre todo eso, menos juicios. Buya, pa vos, Melisa, buya para todas las mujeres que es Putamente Peligrosas. Y qué rico que estén aquí. Gracias, Meli. Qué rico. Ya habíamos estado en otro espacio y estamos muy agradecidos. Hay que repetir. Claro que sí. Y hay que seguir generando cultura ciudadana sobre estos textos. Muchísimas gracias. Y vamos a ser más Putamente Poderosas juntas. Claro que sí. Ayudándonos todas. Juntas somos más poderosas. Sí, señor, esa es la verdad. Nos vamos a ir a mensajes institucionales con esta buena invitación, con esto bonito que les queremos contar hoy, porque ahora sí se viene la parte menos bonita de este programa con nuestro último invitado. Así que no se muevan, que ya volvemos con Quédate en Casa con TV. No le hagas, Julina Busquiano. Estás viendo Quédate en Casa con TV Medellín. Volvemos a Quédate en Casa con TV, compartiendo la tarde con ustedes estos temas de empoderamiento femenino, de ese espacio público para las mujeres y las niñas seguros. Así que la invitación es a que nos apropiemos de ellos y a que como sociedad entre mujeres nos cuidemos, sepamos el valor la una de las otras, sin envidia, sin rabias, queriéndonos muchísimo. Y por supuesto, esperando a que los hombres se vinculen también y den su granito de arena y nos cuiden y nos respeten muchísimo, señores. Y sobre todo, que no normalicemos esas conductas negativas y también que nos acostumbremos a hablar sobre estos temas. Creo que ha sido uno de los principales aprendizajes que hemos tenido hoy en Quédate en Casa con TV Medellín. Y nos vamos con Pachanga porque ya se viene el relanzamiento de la viejoteca, pero antes de eso, para que cerremos bien este programa, les queremos recomendar otro de esos artículos precisamente de la página ONU Mujeres. ¿Qué tal si leemos un segmentico? Porque yo creo que debemos ser muy conscientes de lo que sucede con esta situación. Este es otro artículo que se llama Crear espacios públicos seguros. Entonces aquí ya se habla precisamente de la creación como tal y están describiendo lo que sucede con el acoso sexual para las mujeres y las niñas en zonas urbanas y rurales. Y como lo decía Juliana, no solamente en los países, como dicen, en vía de desarrollo, sino en los desarrolladores. Y una cosa, Andrés, también que me gustó mucho de este artículo es que decía pues cómo las mujeres a sentirnos vulneradas y obviamente también las niñas, pues perdíamos esa capacidad de participación en las escuelas, en los trabajos, en la vida pública, porque nos alejábamos de los sitios y de las actividades. Así que vamos a recuperar otra vez esa inclusión de las mujeres en la vida y en los espacios públicos. Ahora sí. Ahora sí, señora. Sí, sí, además porque yo quiero hacer... Si ahorita usted estaba contenta, entonces yo le voy a decir, ¿cómo es que...? No, no lo voy a hacer con el hombre, no soy tan atrevido, porque la gracia la tiene él. Pero tenemos a Ednald Darío Uckiano, venga para acá. ¡Carajo! ¡Don Uckiano! La verdad muy contenta. Lo queremos mucho. ¿Andrés qué tal? Siempre estoy contenta, señor, porque el comentario... No, 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 por nada. No, yo siempre estoy contenta. Gracias por la preocupación. Quiero que vean esta relación. Creo que este es uno de mis momentos felices, porque resulta que Juliana es directora del señor y directora de este joven... O sea, que los puedo sacar del aire perfectamente. Entonces miren cómo nos maltrata la señora. Horrible. Yo cómo lo hablo. Usted también le trae a hablar como golpeaíto. Horrible, horrible. Víctima más. Otra víctima más de Juliana Silvina. Ay, no. Los voy a mandar para alguna de estas corporaciones que vela por los caballeros. Es un flagelo trabajar con usted. Ay, no. ¿Qué dijo él? Pues, señor, me encanta tenerlo nuevamente por acá. Tenemos muy buenas noticias. Estamos de relanzamiento. Estamos de celebración de amor y amistad. Y pues, échenos usted el chisme. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? Pues, hombre, me va a robar una frase, una palabra que decían ahora con la anterior invitada. Que el sábado vamos a tener una noche putamente bailable. Ahí sí se hizo regañar. Ahí sí no, mijo. Oiga, cancelación de contrato. Ahí sí no. Eso está en el contexto. Ahí sí no le daban. Oiga, estamos fuera. Oiga. Nos bloquearon eso. ¿Cómo nos va a hacer cerrar el programa, señor? Ah, pero la invitada podíamos. Usted no se puede dar eso en lujo. Se echó otro momento. Entonces vamos a tener una noche decentemente bailable. Porque es de la noche de amor y amistad. Vamos a arrancar con un trío muy romántico. El nuevo trío. Maravilloso. Y seguimos con un repertorio espectacular que hemos elegido con la típica RA7. Y vamos a tener como unos entremeses, así como decían en el programa El Chavo, con Horacio Grisales interpretando Parrando. Entonces tenemos el nuevo trío, Horacio Grisales con los rumbacanes y la típica RA7. A ver, entonces, ¿cómo es que es la cosa? En este relanciamiento hay buena nueva y es que poco a poco vamos regresando a la, entre comillas, normalidad de la producción de este programa, de la vieja jugoteca. Eso quiere decir que ya las agrupaciones musicales no se están grabando en otros lugares, sino que ya van a estar aquí, ¿cierto? Sí, paulatinamente. Empezamos primero a traerlas al estudio. A traerlas a la orquesta. Y, Andrés, te voy a decir algo. A mí me sorprendía cuando veía que el primer vuelo desde el Ola Herrera o el José María Córdoba y hacían como que estuvieran inaugurando el aeropuerto. Sí. Y es que eso da una emoción muy grande, el volver a esta actividad después de pasar esa carretera destapada de la pandemia, que no la hemos terminado, pero que yo creo que ya se han abierto muchos caminos para superar esto. Y entonces, el tener ya la oportunidad de tener las orquestas con sonido en vivo, es que ese tun, 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 tun de las orquestas en el corazón, eso vale mucho y anima mucho. Y yo creo que vamos a pasar una noche de amor y amistad espectacular con todos los televidentes. Bueno, Hernán, Andrés, los voy a invitar para que le subamos el volumen a esto que estamos viendo, a estas imágenes, para que nos vamos ambientando de lo que vamos a vivir el sábado en la noche de Telemedellín. Que todos lo sepan, los quiero, como te quiero, medallo, medallo. Medallo. No, pero te animo a ver, Luciano. No, míralo. Es que no sabe bailar. Ajá, no. No sabe bailar. Hay que hablar del asunto. Obvio. Viva la feria de las flores. ¡Viva! Viva esta tierra bendita. Pedellín sin condición. Uno escucha esa música y que hace Yula. Eso está picadito, bailar. Uno escucha esa música, que después nosotros somos totalmente descoordinados, ya lo sabemos, arritmicos, pero por lo menos hacemos aquí como la tía Resulia. Y no presentamos un programa de música. Preguntémosle al señor Hernán Usquiano, el que presenta este programa tan importante y tan especial, ¿cómo le va con el baile, don Hernán? Se mueve más un ojo de vidrio que yo. Sí, sí, sí. Yo solamente bailo con Emperatriz porque me aguanta los pizones. Yo le puedo pedir un regalo a usted. Sí, señor. ¿Me puede regalar ese colax que pasaron ahí? Sí, pero por supuesto. Para tenerlo. Qué belleza ese trabajo que hicieron con todas las orquestas. No, mire, y además hicimos también otro para que se emocione. Hay otro. ¿El otro también lo quiere o no? ¿Lo quiere ver? Vamos a hacer una cosa. O sea, no, vamos a hacer una cosa. No es que regalar, no, aquí estamos trabajando. Además, usted puso en riesgo el programa cuando dijo esa palabrota. Es lo que vamos a hacer. Le vamos a regalar otro rincito, pero vamos a bailarlo los tres. Usted me permite, yo hago una pregunta. ¿Cómo se llama una de las barras del Deportivo Independiente de Medellín? Resistencia Norte. Ah, y la otra. Sí, la usted, Andrés. Ah, no la puedo decir. Tiene toda la razón. Nos vamos a ver estas otras y como está de contentico, ¿no? Vamos a ver estas iguales. Vamos preparando para lo que vamos a vivir el sábado aquí en Telemedellín. Acá está. Pero bailando, lo veo, pues, Don Utskid, bailando. Muy buenas noches, amigos nuestros, presentes y televidentes. Bienvenidos a la hora más gozona de la televisión colombiana. La viejoteca de Telemedellín y un aplauso para quinta generación. No, que no hay en la Feria de las Flores. Hay cultura, hay desfiles, hay trovas y hay combo de las estrellas para rato, mi querido Humberto. Sí, señor. Gracias por la invitación, nos quedan hoy. Y, pues, este maravilloso programa de caída tiene más televidentes, felicitaciones. Esta es la viejoteca de Telemedellín. Música vieja, vieja, que no se le notan los años. Aquí está el combo de las estrellas. Si ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. Cuánto te quiero, Medellín. ¡Carajo! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡Hernanda Ariusquiano! ¡Qué belleza! ¿Ese sí lo quiere o no? Sí, claro. Entonces, nos debe el bailecito, señor. ¡Hernanda Ariusquiano! ¿Le bailo? ¡Hágale, pues! Bueno. Un, dos, un, dos, tres. Esta cumbia es pa' nacional. Esta cumbia es pa' nacional. Verde es el equipo que va a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, María! ¡Qué problema es tan tieso! Ahí sí se mueve. No, ahí sí. Le voy a ir a la directora, me encantó esa parte. ¡Qué horror! Ya sabes lo que le va a pasar el sábado. Pero mire, le quiero decir una cosa, don Hernanda Ariusquiano. Estamos muy felices porque es que han pasado ocho años desde que inició este proyecto, este sueño de los viejotequeros, de tener ese espacio en televisión para bailar. Vamos a hacerle la invitación porque obviamente el sábado empieza ese relanzamiento con las orquestas en vivo y el motivo será amor y amistad, pero obviamente invítenlos para que se queden muy conectados, como cada sábado lo hacen, disfrutando nuevamente las orquestas en vivo y esperando a que todo esto pase pronto para que ustedes, nuestros televidentes, también en algún momento, que les avisaremos con tiempo, puedan regresar a nuestro canal. Sí, a todos mis viejotequeros y a toda la gente de la ciudad de Medellín, los invito de todo corazón a que estén conectados el sábado de las ocho de la noche hasta las once. Ese gran especial de relanzamiento de la viejoteca de Telemedellín con una disculpa espectacular. Esto primero le decíamos el día de los novios y ya abrieron el espectro comercial y entonces se llama el día de amor y amistad. Entonces los quiero tener a todos ustedes ahí en su receptor disfrutando, bailando, recordando con tapabocas, con lavallito de manos, todos muy aplicados y seguramente en unos días o en unos mesesitos los vamos a tener de nuevo bailando acá en el canal, en el estudio de los del canal. Y yo quiero aprovechar precisamente porque hay una televidente que cada que hablamos, ayer que estuvimos haciendo la mención, Gloria Molina nos escribió y nos dijo ojo pues que yo quiero estar ahí en Telemedellín. Sí señora, les vamos a avisar oportunamente, todavía nos vamos a demorar unas semanitas, pero que es rico saber que estamos calentando motores, que se está haciendo todo para revivir con la música aquí en vivo. Mañana los invitamos también a nuestro especial de día del amor y la amistad para que si usted tiene una tusa aprovechen a nuestra invitada, les dé algunas recomendaciones y así nos vamos acercando a esta celebración que tendremos el sábado. Don Hernán Luciano, sea tan amable por favor, repítale el horario a los televidentes del especial que tendremos el próximo sábado, en vivo y en directo, y ojo, le tengo unas pilas porque es muy posible que a la puerta de su casa llegue alguien de nuestro canal a visitarlo, así que muy pendientes porque el sábado tenemos muchas sorpresas para ustedes, nuestros televidentes, así que no se lo pueden perder. Sí señor. A todos los viejos tequeros, entonces les reitero el horario, es de las 8 de la noche. Y despide de una vez. Ah, con el carajo eso. Sí. Hágale, hágale, despide el programa de hora. Entonces, desde las 8 de la noche hasta las 11, el nuevo trío, Horacio Grisales, la típica R7 con todos los éxitos de Rodolfo. Y a todos ustedes les digo que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. De verdad, cuánto los quiero y cuánta falta me han hecho. ¡Carajo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Eso es el programa de Montev, mañana nos vemos, gracias! ¡Gracias!